Vamos avanzando y antes de que termine mi mandato, voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe.